Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radiotrece.mx Radio 13 Digital, programación consciente. Hola, buenos días. Bienvenido a este, tu programa Cábala Tools. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy emocionadas con un invitadazo de lujo. Y es un programa especial, ya que el domingo en México y en varias partes del mundo fue el Día del Padre. Así que tendremos un programa muy especial en honor y en conmemoración de este día tan padre. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Dailymotion como Radio 13 con número digital, Tuning Radio Radio 13. La página de internet es www.radiotrece.mx Nos puedes escuchar también por Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Nuestras redes sociales son en Facebook estamos como Cábala Tools, en Instagram estamos como arroba Cábala Tools. Y el tema del programa del día de hoy es Crianza Consciente. Ahorita se va a presentar con nosotros el invitado que se llama Carlos Arón Comori. Para los que no nos conocen, somos Alejandra y Valeria, estudiantes de Cábala. Y el objetivo de Cábala Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Cábala. Que definitivamente a Ale y a mí nos han cambiado nuestra vida, me imagino que a Arón también y a muchísimos otros estudiantes también. Y por eso decidimos compartir estas herramientas con todos ustedes. Y la Cábala en términos generales es una sabiduría universal y milenaria que nos proporciona las herramientas físicas y espirituales que existen en el universo. Para agregar a lo que está diciendo Ale, creo que la verdad hicimos ya un programa de Crianza Consciente en el que nos acompañó nuestra gran amiga Fer Romo. Y entonces decidimos hacer otro programa de Crianza Consciente desde el punto de vista de un papá, que también es estudiante del Centro de Cábala, igual que nosotras. Para poder compartir desde el punto de vista de que ya vamos a trabajar en Radio 13 con el tema de inclusión. Entonces como parte de una herramienta de inclusión, no dejar de lado la parte masculina y de la paternidad de la que, bueno, mucho hay para hablar y aportar. Nos encantaría que te presentes y súper bienvenido. Muchísimas gracias. Honrado y feliz de estar con ustedes. Está hermoso el programa que están realizando. Finalmente la Cábala nos cambia la vida a todos. Yo soy Carlos Aroncomori. Estudié Cábala. He estado estudiando Cábala. Sigo en contacto con la Cábala, en donde, como les decía hace rato, hicimos familia dentro de esa comunidad. Nos mantenemos unidos a pesar de todo lo que sea. Una vez que entra uno en la conciencia de la Cábala, ya no puede uno salirse. Sabemos qué sucede antes, después, durante, a través de tener la conciencia cabalista. O sea, últimamente he puesto en práctica muchos de los estudios que he llevado en mi vida. Y lo más reciente que he hecho es hacer técnicas de respiración. Y eso me ha ayudado a mantenerme, por un lado, conectado con la luz. Y por otro lado, mantener mucha más conciencia en mi día a día con respecto a todo lo que aprendimos en la Cábala y algunas otras filosofías que he estado estudiando. Bueno, repito, honrado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Aarón. Nos encanta esta herramienta de la respiración, sin duda. Hoy plantamos la semilla para que regreses. En otro programa, Cábala Turza, a platicarnos de esta súper herramienta que es la respiración y la meditación. Y bueno, pues para entrar al tema, Aarón, ¿qué es para ti la crianza consciente? La crianza consciente. Todo empieza con una de las enseñanzas más interesantes, fuertes que he tenido en la Cábala, en el centro de Cábala, porque, como les comenté, yo he venido estudiando varias filosofías, he estado en varios lugares, pero lo que culminó todas estas enseñanzas en cuanto a teoría y práctica conciencia fue la Cábala. Y en todas estas filosofías se manejaba que la energía sexual era la energía más elevada del ser humano. Se las compraba. Pero siempre me quedó la duda en cómo se maneja la energía sexual. Y de ahí empezar con el tema de la paternidad. Llegó algún día, un día al centro de Cábala, uno de nuestros maestros, me empieza a explicar el tema de esta energía. Me dice que había dos cosas, que eran las cosas que más energía, que más luz traían a nuestro mundo. Uno era la energía sexual y otra era el dinero. Ok, digo de acuerdo, pero sigo en las mismas. Me dice, sí, tú a través de la sexualidad puedes traer un alma al mundo. Ok, sí. Y siguió desarrollando el tema y fue algo fascinante. Porque me dice, cuando tú tienes la conciencia correcta, en el momento de una relación sexual, puedes traer un alma elevada al mundo. O sea, no solamente un alma, sino puedes, a través de tu conciencia, que llegue al mundo un alma elevada que va a ayudar a la inmunidad en su crecimiento, en la luz, en traer todo lo que necesita esta humanidad. Y después me dijo, y si la relación sexual no viene con la intención de traer una nueva alma, puedes traer luz al mundo. En momentos específicos de la relación, tú te conectas con la conciencia y en ese momento traemos luz al mundo. O puedes pedir por aquellas parejas que quieren tener un hijo para que en el momento del clímax, pedir por ellos y que un alma puede escogerlos como padres. Entonces dije, wow, esto es realmente fabuloso. O sea, me dijo, pero también, al ser una de las dos cosas que más luz traen al mundo, tiene su polaridad. Como tal, puede haber mucha luz o mucha oscuridad. Y ahí lo que nos enseña la Kabbalah. La conciencia es todo. En esa parte es conectarnos con la conciencia de la luz, de ser canales de luz, de bajar esa luz, de entregar esa luz al mundo. Y es de las cosas que son hermosas en la Kabbalah, ¿no? Volvernos, quitar, eliminar el ego, como bien empezaba Valeria a decirnos en el inicio del programa, antes de entrar al aire con el Anabekoa, eliminar al oponente para realmente volvernos unos canales. Y en la paternidad, al final, somos canales, el Creador nos entrega un alma a nuestro cuidado, es un hijo del Creador, y nos corresponde guiarlos. Y, en este caso, la Kabbalah es guiarlos en el camino de la luz. Entonces, fue una de las primeras enseñanzas fuertes, magníficas, que tuve que dije, wow, no es cualquier cosa. Realmente es una fuente de luz impresionante lo que podemos hacer con nuestra conciencia, nuestro cuerpo, nuestra enseñanza para el mundo. Entonces, yo me quedé maravillado. Eso fue el cómo pude entender esa energía que tenemos como seres humanos para empezar un proceso de paternidad, en este caso que estamos hablando de la paternidad. Qué increíble lo que estás diciendo, porque nos remite. Nosotros hicimos ya un programa de sexualidad. Justo vamos a hacer prontamente otro programa de sexualidad. Próximo martes. Sí, el próximo martes, porque estamos invitando a un compañero con el que vamos a platicar justamente acerca del tema de sexualidad, desde el punto de vista de un hombre también, ¿no? O sea, que es algo incluyente. Pero a lo que quería llegar con el comentario que tú estabas haciendo es que la sexualidad definitivamente en muchísimos casos para nosotros está muy relacionada con el mundo de lo físico, ¿no? O sea, digo, entonces en realidad como esta gran herramienta que es la sexualidad es el inicio, como muy bien estás diciendo, de nuestro camino de maternidad, de paternidad y de la responsabilidad que tomamos sobre esa alma. Me encantó la manera que lo estás enunciando, que es como nuestra responsabilidad, pero en realidad es un alma que pertenece a la divinidad, ¿no? Pertenece a Dios, pertenece a este mundo físico y nosotros tenemos la responsabilidad de ser los que estamos a su cuidado y especialmente a su guía. Entonces, la verdad es que creo que incluir la paternidad desde el momento de la concepción es algo que no muchas veces estamos conscientes de que es algo que sucede y es una gran invitación a las personas que están esperando concebir hijos el considerar el momento de la relación sexual y de la concepción como el inicio de este mismo proceso. Y del viaje del alma que te va a ser entregada, como tú dijiste, a mí me encantó también la palabra guiar, ¿no? Acompañar, porque de eso se trata la crianza consciente toda tu vida. Yo perdí a mi papá hace muchísimos años, pero tengo una mamá que es muy papá también y justamente es el acompañamiento, es esta guía, es este apoyo para toda la vida. No es algo solamente chiquitos. Y antes de seguir, una vez más se me olvidó el teléfono de la estación. Una disculpa y estamos completamente en vivo. Entonces, si tú nos estás escuchando y quieres hablar, hacernos alguna pregunta o comentario, el teléfono de la extensión es 5262-1300, extensión 1414. Listo. De lo que quería hacer otro comentario es de este proceso del que tú estás hablando acerca de la guía y el acompañamiento. Yo me acordé en este proceso del que tú estabas hablando de otro programa del que ya hablamos acerca de cómo nosotros compartimos los recursos que la divinidad nos otorga con el universo. Y de alguna manera, esto de nuestros hijos, ahora que lo estabas tú mencionando, se me ocurre que es como que te están dando uno de los recursos más preciados que el universo puede tener, que son otros seres con los que tú vas a estar guiando. Tú muy bien estabas diciendo que uno es el tema del dinero, que es una gran responsabilidad cuando uno recibe dinero, compartirlo y utilizarlo de una manera efectiva y productiva, no solo para ti, sino también para la humanidad, para elevar la conciencia de la humanidad. Y con los hijos me parece como que siento que es lo mismo, ¿no? O sea, te está dando este gran regalo, este gran recurso que puede existir como un elemento para elevar la conciencia de la humanidad. Querías decir algo al respecto. Es continuar con todo este proceso. Y dentro de mi enseñanza, mi aprendizaje que tuve en el Centro de Kábala, en el Centro de Kábala nos enseñan que hay un 1%, 5 sentidos, que es lo que vemos, olemos, oímos, tocamos. Y gran parte de nuestra vida pensamos que es un 100% esto, cuando realmente todo lo externo es. Si bien la relación sexual puede traer un alma, tuve otra gran enseñanza de Shimon, un maestro al que queremos muchísimo. Y fue directamente, me empieza a preguntar por mis hijas. Y yo tengo dos hijas, una biológica y una espiritual. Y me dice, de tu hija espiritual, ustedes en otro momento, a nivel alma, en el 99%, se pusieron de acuerdo para estar juntos en esta vida. Y aquí es algo maravilloso, ¿no? Porque si bien yo conozco a su madre, desde 4 o 5 años antes de comenzar una relación, después me entero que está embarazada, la felicito, todo hermoso, pero en el 1% nunca piensa que traemos ese escenario desde el alma. Y nos lo enseñan en Kabbalah, ¿no? El escenario que tú estás viviendo es para tu obra teatral perfecta que tienes que desarrollar en este mundo. Y entonces no solamente fue el relacionarme con la mamá, sino que desde aquel nivel 99%, el alma de mi hija espiritual y la mía se pusieron de acuerdo y llegaron. Entonces, no solamente fue, no solamente es a través de una relación sexual que uno se relaciona con un alma para guiarla, llevarla, sino que en esos niveles nos pusimos de acuerdo. Y lo más interesante que me dijeron en esa enseñanza es su labor, y me dijeron tu labor, en específico con esa alma, es que aprendas a desarrollar tu amor incondicional. Y ahí sí me fui para atrás. Dije, a ver, a ver, a ver. Es muy sencillo o mucho más fácil desarrollar un amor incondicional con un hijo biológico. Porque empieza desde una relación sexual, todo este proceso de bajar la luz, guiarlo, verlo nacer y todo eso. Pero cuando llega a tu vida una persona y poder lograr el desarrollar un amor incondicional junto con la enseñanza cabalista de que tenemos que lograr con la humanidad ese amor incondicional, la verdad es que me pusieron en charola de plata el qué tengo que sentir, qué estoy sintiendo y qué debo de hacer con la humanidad. Y el ego, cómo frena ese amor incondicional. Es algo impresionante. Entonces, para mí fue, es oro molido lo que yo obtuve de esa sesión. Me fui de espaldas y hoy en día entiendo claramente a través de la paternidad biológica, espiritual, lo que es el amor incondicional. Y es algo que le desearía a todo el mundo pudiera experimentar. Lo que es el verdadero amor incondicional en donde no importa qué suceda, no importa qué eventos haya, tú amas más, tú amas por sobre cualquier otra situación. Fue, es y será algo hermoso. Aaron, me encanta que compartas esta historia. Muchas gracias por compartirla con nosotros y con todos los que nos están escuchando porque hay muchas personas que se convierten en padres de esta manera, que son, como tú lo llamas, son padres espirituales. Y aún y cuando no los une un lazo biológico, sí los une un lazo espiritual. Y me parece que hay muchas personas que viven esto que tú estás explicando y que tienen estos hijos espirituales. Yo te escuchaba y lo pensaba, pues quizás con mis sobrinos, que quizás no son mis hijos, pero de verdad que me acuerdo de ellos. Ahorita creo que hasta me dan ganas de llorar porque siento eso que tú estás diciendo. El amor que yo tengo por ellos es un amor completamente incondicional y sin duda nuestras almas en algún momento quedaron que, bueno, que yo en esta vida sería su tía, pero sientes ese amor y tienes ese lugar en su corazón y ellos lo tienen en tu corazón. A mí también me encanta el tema del que estamos hablando. Creo que podemos quedarnos aquí casi todo el programa porque es muy extenso este tema. Lo primero que se me ocurre es hacer el comentario, la observación de que es en mi vida, obviamente en la tuya, por lo que estás platicando, obvio también en la de Ale. Creo que en todos nosotros, cuando uno obtiene la información, cuando tú te realizas de qué es lo que está sucediendo en este mundo del 99% donde se están constelando todos los planes de todas las personas que existen en el universo de una manera sincronística, es para empezar, un sentimiento de admiración por la divinidad que no tiene expresión, o sea, que no te alcanzan las palabras para poder expresarlo, pero es la apreciación de esto que es el plan perfecto, y cuando uno empieza a poder llevarlo a cabo en su vida, que es lo que tú estás diciendo, porque no es solamente tener la información intelectual de cómo funcionan las leyes del universo, sino cuando tú logras bajarlo a tu vida, como a ti te pasó en esta ocasión, con esta información, y que puedas hacer un cambio radical en la forma en que tú observas una situación particular a través de información que recibes, es una de las grandes herramientas. ¿Querías decir algo al respecto? Y parte interesante para complementar toda esta idea es que de lo que nosotros hacemos aquí tenemos que rendir cuentas. O sea, no solamente es estoy haciendo el trabajo, sino que una vez que hacemos el trabajo, tenemos que traer el reporte para ver si lo hiciste bien más o menos o mal. Y ahí es cuando entra la conciencia muy interesante, muy fuerte, ¿no? Hablaba con otro maestro que la Kabbalah es como tener una camarita aquí que te está vigilando cómo trabajas. Entonces, cuando hay camarita todo el mundo se porta bien. Y ya no es portarse bien por portarse bien, porque me dijeron que así iba a ser y si no me castigaban, sino realmente esa es la conciencia. Y se me hace hermoso todo este proceso de entrar en una conciencia. Y lo interesante sería el poder estar cada vez más conectados con esa conciencia elevada, que es lo que nos enseña la Kabbalah. Totalmente de acuerdo, Aarón. Platicando con Vale antes de empezar el programa en vivo, le platicaba que he tenido la oportunidad porque han dado de festejos cumpleaños, de ver a muchas amigas, y de sentarme con ellas y de matar la tarde juntas, ¿no? Y un tema que sí, o sea, que me parece que por algo, y no hay casualidades, ha sido recurrente, es ¿qué tanto se involucra el papá dentro de la crianza? Y entonces te quisiéramos preguntar a ti ¿cómo fue tu involucramiento dentro de la crianza de tus dos hijas? Ha sido algo muy interesante y en definitiva yo creo que esto es algo individual y es familiar, cada familia entra en el proceso, pero un punto fundamental es en mi caso es volverme uno con mi esposa para crear, lo cual no fue nada sencillo, o sea, finalmente en el 1% uno trae herencias desde el 99 el 1% de toda su familia lo que es, lo que fue, lo que, y el otro trae otra cultura a pesar de que somos del mismo país y el encontrar un punto homogéneo, un punto equilibrado para la crianza de las hijas ha sido algo muy retador, finalmente lo que nos ha llevado a cabo es el proceso de la conciencia y dentro de esa conciencia hemos tenido tropezones pero dentro de los tropezones estamos muy conscientes de poder levantarnos y como dice la cabala es este mantener el camino espiritual constantemente y si nos caemos volvemos a levantar y volvemos a levantar algo que platicábamos justamente esta relación de las hijas de diferentes padres puede fácilmente desunir a la pareja y se juegan papeles muy interesantes y otra de las grandes enseñanzas que tengo del centro de cabala con mi esposa directamente fue que yo entré en este rol de esposo normal en el noviazgo todo era color de rosa todo era dedicarle a ella todo era tiempo estar con ella buscarla salir de trabajar empieza el matrimonio y como que no ni siquiera el matrimonio ella pedía matrimonio y en mis adentros antes de la cabalera para qué si ya vivimos juntos qué necesidad y fue un proceso que yo lo alargaba y lo alargaba y lo alargaba y dentro de este proceso hubo un día que ella me me hizo ver algo interesante me dijo cuando tú querías andar conmigo te salías de la oficina y me venías a ayudar a poder subir un garrafón de agua a mi departamento y te regresabas a la oficina y hoy no puedes tener un detalle conmigo de alguna situación que no recuerdo dije sí pero ya no mi postura era de cómo ahorita ya no ni creas llego con un maestro este Benzaquén que al inicio fue como como mucho guía mía este y me dijo a ver si quieres dejar de tener problemas con tu esposa y que no eran problemas pero si quieres dejar de tener cualquier trátala como la tratabas cuando antes de ser novios y fue así de ¿es en serio? ¿es en serio lo que me estás pidiendo? y este me dijo date la oportunidad y dije ok voto de confianza y empecé a tratar a mi esposa como la trataba antes de que fuéramos novios al inicio como como cualquier cosa este inicial como cuando alguien empieza a aprender a manejar que tienes que poner toda tu conciencia de cómo haces las cosas empecé a tratarla de esa manera como muy conscientemente ok el detallito el regalo el tiempo el espacio el vamos el te llevo el impresionante me reenamoré de mi esposa en ese nivel de antes de andar con ella de que quería ir a verla quería estar con ella estaba esperando salir de trabajar para llegar a casa y ver salir con ella algún plan y finalmente pues el maestro tenía toda la razón del mundo y es eso de que dicen cuando tú cuidas algo te enamoras de ese algo de ese algo o de ese alguien y es una gran enseñanza de la Kabbalah porque igualmente pasa con los hijos cuando tú dedicas tiempo lo cuidas le cambias los pañales lo llevas lo traes lo pones sin que te dé las gracias si te enamoras de ese ser humano y como hombre como hombre creo que es distinto a la mujer la mujer finalmente lo lleva nueve meses lo o la alimenta y como papá estás en un segundo plano pero en el momento que te involucras es es una compenetración con el hijo impresionante hay algunas características como los signos astrológicos de que hay algunos más compatibles que los otros pero como dice la Kabbalah podemos ir sobre las energías de la astrología y ahí es donde donde la conciencia nos logra justamente un amor incondicional hacia los hijos es maravilloso justo justo retomando el tema de amor incondicional porque creo que bueno podríamos quedarnos todo el programa hablando del tema de amor incondicional lo que yo quería retomar es que tanto en el caso de los hijos como de la relación de pareja como en general el tema del amor mi hija hace unos meses lo escuché en una plática hablar del tema de que siempre toda la vida todos los días de nuestra vida debemos de pedir ayuda para expandir nuestra capacidad de amar y creo que es determinante para nuestro trabajo espiritual y para lo que podemos colaborar en la humanidad ¿no? o sea en mi caso personal cuando yo pienso cómo era mi capacidad de amar hace casi 20 años que empecé a estudiar Kabbalah o algo parecido a hoy creo que es abrupta la diferencia en que yo me relaciono con la capacidad de amar hacia mí y hacia el exterior y todavía sé que el camino que me queda por seguir expandiendo mi capacidad de amar es larguísimo ¿no? o sea creo que no he acabado ni nada que se le parezca pero sí siento una diferencia enorme con respecto a cómo crecí yo en este aspecto porque me doy cuenta que es como un aspecto raíz y central dentro de lo que es el trabajo de toda la humanidad ¿no? eso es lo que quería decir con respecto a este tema ahora con respecto a lo que estabas diciendo tanto en el caso de la relación de pareja que a propósito creo que muchas mujeres querrían un esposo como tú que entra en conciencia y que hace conciencia de la importancia de alimentar como si fuera una planta a la que diario le tienes que poner agua porque si no se muere y lo mismo pasa en la relación de pareja ¿no? ahora lo que aprendemos nosotros en la en la cabalá en la sabiduría de la cabalá es que la energía que un hombre puede manifestar en este mundo cuando está casado pasa a través de su esposa entonces no solamente es que tú estás beneficiando a la relación de pareja y a la familia que estás constituyendo sino que definitivamente estás beneficiando la posibilidad y expandiendo exponenciando la posibilidad de la luz que tú estás manifestando en este mundo físico ¿no? si totalmente somos somos el dice la cabalá el hombre es el canal la mujer es la vasija la mujer es la luna el hombre es el sol la que refleja la que tiene ese brillo es la mujer y cuando platicamos mi esposa y yo con alguna pareja que no que no tiene enseñanzas cabalistas es muy interesante porque si es cierto que la mujer exige mucho o sea la mujer si pongo el ejemplo ¿no? la mujer quiere camioneta vacaciones bolsas zapatos anillos tiempo y cariño y entonces el hombre en el 1% nos quejamos mucho en el 99% la mujer nos ayuda a crecer el potencial que tenemos y es a través de esa forma de ser de la mujer entonces no es una equivocación no es es la herramienta que el hombre tiene para desarrollar su potencial y ahí es cuando entramos en 99% en ese crecimiento que tenemos que tener si nos quedamos en el 1% pues si puede ser molesto pero entendiendo el global del 99% es mi herramienta para crecer y yo quiero llegar a mi siguiente nivel y yo quiero manifestar y yo quiero llegar con el creador y decir aquí está mi trabajo y mi esposa me ayudó me empujó me hizo que salud circundante ahora sea mi luz me encanta como lo platicas Aarón en algún programa que hicimos de relaciones platicábamos justamente como el tema de la relación de pareja es una plataforma de crecimiento entonces es un es una herramienta inclusive por eso platicábamos aquí de las relaciones y como tu relación de pareja es una herramienta para tu propio crecimiento y algo que yo me quería ir un poquito para atrás en lo que tú decías de cómo finalmente es bien importante tener paz en tu casa con tu pareja porque esa paz es la necesaria para que tus hijos hijas crezcan en un ambiente de seguridad y de paz y eso sí empieza con los padres en cuanto más paz tú tengas como pareja más paz le vas a dar a tus hijos en el entorno que les estás ofreciendo porque sin duda también ya hicimos un programa del entorno y platicábamos de lo importante que es el entorno que tiene uno para qué para conectar con tus dones para conectar con tus talentos y para crecer entonces pues este tema de pareja me encanta que lo tomes muy bien que nos hicieron llamadas gracias a todos los que nos escucharon y escucharon muy bien el teléfono voy a hacer antes de la pregunta quería justo con respecto al tema que estás diciendo qué bueno que lo retomaste el tema de la paz en el hogar desde el punto de vista de la cabalá es un tema central eso no quiere decir que uno aspira a no tener nunca un digamos una discusión un conflicto un conflicto porque eso es irreal o sea se trata de inclusive poder mostrarle y modelar para nuestros hijos cómo se tiene un desacuerdo de una manera respetuosa entre dos personas y también tratar de hacer el intento eso ya lo hablamos en el programa que hicimos con Fer de cuando tienes que tener una de esas discusiones o una conversación fuerte con tu pareja tratar de hacerlo en el contexto en donde tus hijos no estén presentes porque para ellos como muy bien está diciendo Ale desde el punto de vista de la cabalá y desde el punto de vista de la psicología lo mismo la unidad del hogar es lo que forja la seguridad emocional en un niño ¿no? entonces es muy importante trabajar en equipo esta parte de bueno trabajar en equipo no quiere decir que siempre estoy de acuerdo con la otra persona quiere decir que tengo que mantener una armonía ¿no? en valores en lo que estamos de acuerdo que si no ahora sí por favor totalmente una de las tres preguntas una de las tres uno es un comentario a ver cuál es tu opinión Aarón dice Marta mi papá se sentía muy responsable de la seguridad de cinco mujeres que eso pues me imagino tú tú tienes tres pero es muy interesante porque Aarón nos puede platicar acerca del rol del hombre dentro de lo que es la familia ¿no? te voy a platicar del rol exactamente de hombre con conciencia y aquí es algo muy interesante porque en ese rol de hombre la mentalidad y la conciencia que tiene el hombre puede determinar muchas cosas y me acuerdo de una una plática que tenían en donde le preguntaban al rapper la hija quería ir a un viaje israel y el papá decía que que no porque había mucho conflicto allá entonces platicaron con el rap y el rap le dijo a ti a la hija te diría ven a ti papá te diría no vayas y es una cuestión de energía entonces si te vuelves responsable pero si conectas con la luz con lo positivo con lo bueno con la conciencia espiritual con el cuidado espiritual dentro de saber que la mente humana es una programación la conciencia de la cabalera es una programación que estamos teniendo podemos conectar con una conciencia espiritual de cuidado de crecimiento de amor de luz porque si un ser humano se conecta con el miedo con lo malo con los asaltos con el riesgo con es lo que va a manifestar nosotros como seres humanos tenemos que conectar con la luz e ir caminando con la luz y estar acompañado con la luz porque al final nuestra conciencia está en nuestra cabeza y nuestros pensamientos nuestros pensamientos son negativos es muy probable ir y conectar con lo negativo me decía otro gran maestro Yehuda Sivan que tuvimos o que tuve era justamente eso el conecta con lo bueno baja lo bueno estate con lo bueno y manda protección espiritual a tus mujeres si desde el inicio tú programas a tus mujeres en lo bueno en lo correcto en la conciencia van a ser en mi caso hijas que crecieron con conciencia y llega el momento en que ellas caminan con la conciencia ¿por qué? porque no para mí es la mejor forma de protegerlas de cuidarlas de que manifiesten todo lo bueno esa programación hacia la luz hacia todo lo que nos ha enseñado la cábala entonces más que una preocupación para mí ha sido una guía de conciencia y sobre todo la primera etapa de la niñez en donde los niños son esponja y dentro de eso dentro del shalom bike la paz en el hogar en donde si los niños viven a unos padres amorosos a unos padres preocupados unos padres en conciencia espiritual unos padres ejemplo es lo que van a seguir y ahí yo no tuve esa preocupación sino más bien esa conciencia de estar conectado guiando poniendo ejemplos si ellas agarran un camino distinto al cabalista que así ha sido en muchos aspectos pero no están alejados de la espiritualidad y como bien decía el rap no importa qué camino tomes ten un camino espiritual entonces la parte de de ese comentario es conectar con esa conciencia de de la espiritualidad que si bien si lo hacemos bien el 99% va a estar con nosotros me encanta lo que estás diciendo porque creo que lo que entiendo es que proteger en este caso significa darles herramientas espirituales para que guíen su camino ¿no? o sea mucho más allá de que uno creería y también vivimos en este mundo de de retos y de violencia ¿no? o sea donde también sí existe la preocupación pero creo que lo que estamos tratando de de establecer es que como nosotros vibramos de una manera con al al nivel digamos a la frecuencia de nuestros pensamientos y de nuestras emociones siempre tratar de decir ok a lo mejor en el mundo físico trata de observar quienes están a tu alrededor y darte cuenta de que a lo mejor en la noche tienes que estar más atento y más precavido pero lo primero siempre es trabajar con la protección a nivel del 99% porque por más protección que nosotros tengamos en el mundo del 1% quiere decir coche blindado guardaespaldas vivir en un pueblito donde no viven más de 10 personas siempre cuando uno está trabajando en el mundo del 99% tienes un campo de acción muchísimo más amplio que en cualquier acción que podemos tomar en el mundo del 1% también quiero recalcar el tema de que la protección masculina muchas veces y me encanta como tú lo estás platicando porque muchas veces en el mundo donde nosotros vivimos se entiende la protección masculina y se confunde con manipulación o se confunde con alguna forma de sometimiento ¿no? Entonces creo que es importante entender que una cosa es proteger y otra cosa muy diferente es manipular o someter que no creo que es algo excluyente de las mujeres ¿no? o sea como mamás también manipulamos a nuestros hijos sin darnos cuenta o si dándonos cuenta y también sometemos de una manera o de otra que es muy diferente del concepto de proteger totalmente y yo sumando a esto que ustedes dicen es bien sabido dentro de la cabalá que no hay oración más poderosa que la de una madre a un hijo que la de un padre a un hijo que va muy ligado a lo que tú estás diciendo ahora aunque claro que bueno hay que mover en el 99% y hay que hacer acciones en el 1% pero no quisiéramos dejar de comentar que no hay oración más poderosa que la de una madre o un padre hacia un hijo 100% prendes una vela cuando quieras cuando puedas con velas sin velas te conectas tú con tu ser interior con la divinidad y pide especialmente hay que tener cuidado con lo que uno pide también definitivamente tú que pides por tus hijas que crees que es prudente pedir porque si sabemos que esto de a veces uno pide lo que uno cree que es bueno para sus hijos pero definitivamente eso no necesariamente es lo bueno para ellos mira yo hay un rezo en especial en Shabbat que uno hace por los hijos es muy poderoso es el mismo rezo que también se utiliza para poner el hilo rojo que utilizamos en la Cábala y me han mencionado justamente todo el poder que tiene ese rezo independientemente de pedir toda la luz y la guía para las hijas ese rezo es algo muy especial muy bonito que me conecta mucho con ellas independientemente de que estén cerca o lejos entonces ese es el que le doy mayor importancia y me han mencionado la importancia que se tiene y ese es un rezo muy especial que luego yo creo que podemos compartir lo hacemos en la Cábala el sábado en la noche el viernes en la noche el viernes en la noche se hace ese rezo primero al primogénito y de ahí al resto de los hijos y eso es lo que yo en especial hago por las hijas maravilloso a mí me gusta o sea cuando yo pienso en mis hijos y pido por ellos todos los días en la mañana y en la noche pido que ellos puedan encontrar la forma de manifestar sus talentos en este mundo físico creo que eso es lo que yo quiero más que todo para ellos que ellos puedan encontrar la manera de poder manifestar su potencial en este mundo y que eso es hacia donde ellos se vayan encaminando y también pido su capacidad de expandir su capacidad de amar porque creo que son las dos cosas a donde a mí me gusta sentir extraordinario extraordinario ahí hay una muy buena guía si tú que nos escuchas no sabes por dónde empezar ya tienes una muy buena guía esta pregunta me parece muy interesante de Valentín que dice ¿cómo trabajas el tratar con hijos de diferente carácter y personalidad y tratar de que no haya peleas entre ellos por celos? aquí es muy interesante ¿no? la palabra tratar hay que eliminarla y hay que ser contundente la raíz de toda semilla que plantemos con los hijos debe estar debe ser el amor y del amor debe desarrollarse justamente esa relación con los hijos en la cábala hay algo muy interesante nos hablan de cómo en el proceso del crecimiento de los hijos vamos teniendo inicialmente son completamente nuestra responsabilidad y en porcentaje vamos dejando de ser responsables de ellos hasta que son completamente adultos y se vuelven completamente independientes dentro de esa responsabilidad espiritual mi punto mi factor aquí sería el potencializar sus dones los hijos son diferentes cada hijo tiene un don el don es la naturaleza del ser humano el miedo es la creación del ser humano si nosotros plantamos la semilla del amor e inculcamos que ellos vayan descubriendo sus dones impulsamos esos dones a ser desarrollados evitamos los miedos que se programen en su cabeza porque un niño que tiene problemas más bien un ser humano que tiene problemas en su desarrollo es porque por un lado no se sintió capaz y eso depende de los papás hacerlos ver que son capaces el si puedes el tú eres el tú tienes el tú eres bonito tú eres guapo tú eres potencializarlo y el otro es la falta de amor y eso puede cambiar la historia de un ser humano si ya son grandes tienen que autotrabajar pero como papás es nuestra responsabilidad desde que nacen guiarlos en el amor a desarrollar todo su potencial y ahí es cuando tenemos grandes seres humanos creo que contestaste las dos preguntas en uno porque estoy totalmente de acuerdo contigo y no solamente o sea eliminas la parte de los celos también cuando tú estás valorando esa parte única que tu hijo tiene de una manera diferencial en uno del otro entonces uno como padre lo que puede hacer primero también aceptar que los celos son un sentimiento y una emoción natural en la humanidad con la que todos vinimos a trabajar no es que tú está en tu posibilidad como padre eliminar los celos entre tus hijos pero sí está en tu posibilidad disminuir estos celos que unos sientan por otros si tú valoras la esencia de cada uno de ellos de manera honesta eso es lo que creo que estás diciendo y la parte del amor definitivamente y otra cosa perdón las personalidades con respecto a la pregunta que no nos olvidemos que la personalidad de nuestros hijos a veces siempre tenemos algún hijo en nuestra casa con el cual lo mejor nos cuesta más trabajo lidiar nosotros con su personalidad pero entonces la reflexión es para contigo ¿no? ¿qué es lo que detona en mí esa personalidad o esa actitud o esa acción que mi hijo está haciendo y que me toca a mí trabajar porque me está detonando ¿estás de acuerdo? estoy de acuerdo y al final es ver por el bien de él muchos papás es de yo ya traje el dinero entonces no me molesten estoy cansado estoy enojado no es nuestra responsabilidad desarrollarlos a ellos en base a ellos hay una última pregunta y ya se nos está acabando el tiempo está muy relacionada también con los celos y me parece que que muchas mujeres yo no lo viví pero creo que yo hubiera caído en esta pregunta dice Ruth como hija ¿cómo trabajas los celos de que tu papá quiera andar con otra mujer? como dice la escuela ¿me repite la pregunta? como hija ¿cómo trabajas los celos de que tu papá quiera andar con otra mujer? no sé cuál es el contexto si el papá es soltero si el papá está en una relación si el este y como hijo tiene que haber un respeto por el papá por esa figura por esa energía el papá siempre va a estar arriba de los hijos este sin embargo los papás si nos enfocamos en el 1% podemos caer en en muchos errores y ser malos ejemplos para los hijos como este aquí sería interesante saber la la el contexto del papá pero al final el hijo le merece respeto siempre esa energía superior y el papá también debe buscar lo que en cabal la llamamos que el hijo vea en en el padre esa eh influencia energética que lo va a estar eh apoyando como eh soportando dando y dando es algo muy interesante porque incluso nuestros padres que ya dejaron este mundo siguen dándonos a nosotros eh hay un punto fundamental en la cabala y eso es con respecto a ella como hija es no tenemos derecho a juzgar a nadie es algo que tenemos que evitar cada cabeza es un mundo cada cabeza piensa distinto cada cabeza y en ese punto del juicio hay que eliminarlo se puede platicar se puede negociar se puede entender el punto de vista podemos compárteme tus lentes para ver cómo ves la vida el juicio nos impide justamente ver qué está viviendo este la otra persona entonces son puntos delicados ahí habría mucho que entender en el punto pero fundamentos de cabala es no juicio fundamentos de cabala es los celos son ego ese es un punto que también se tiene que trabajar y tiene una oportunidad de trabajar ahí para crecer y desarrollarse ella como hija como ser humano este y volvemos al punto si todo se basa en amor todo se puede lograr yo yo quiero yo quiero decir que me parece que es normal no o sea digo uno creo que hasta el último día de nuestra vida tenemos la fantasía si es que los dos padres viven tienen la fantasía de que tus padres vuelven a estar juntos o sea aunque hayan pasado muchos años es algo natural que nos pasa si uno de los padres ya no está vivo y eso es lo que está pasando que la persona bueno es viuda y está buscando otra relación de pareja ese es su deseo esa es su necesidad hay que respetar como dice Aarón estoy totalmente de acuerdo y bueno y es es un reto que la persona tiene pero es como que creo que está muy claro en ella que es algo que ella tiene que trabajar entonces como esto se me está presentando hoy en mi vida wow es una oportunidad para trabajar celos no entonces esto es como que lo que yo haría creo que nos están empujando y yo lo que diría y también es esta parte y yo yo dije que yo o sea como que lo sentí en el sentido de mis papás estuvieron separados un tiempo de su matrimonio antes de que mi papá muriera y claro que pues nos pusimos en esta plataforma de que mi papá y a mí si se me paraba el pelo de punta a los 20 años de pensar que mi papá iba a estar con otra mujer porque fuera de que tomara el lugar de mi mamá yo sentía que iba a tomar mi lugar y me parece que yo lo que lo que me diría a mi Ale de los 20 años es tú tienes tu lugar con tu papá y tú tienes un lugar que nadie en la vida te va a quitar en el corazón de tu papá y a nadie va a querer de la forma que te quiere a ti de esa manera me encanta eso me lo diría yo a mí a mis 20 años que yo si pasé por esto de que voy a hacer que se me plante aquí alguien quizás eso entender que que cada quien tiene lugar y siempre que la relación sea obviamente con respeto con límite porque luego si uno escucha unas historias que bueno de eso no se trata el programa pero si entendiendo y regresando que uno tiene un lugar en el mundo y que ese lugar que tú tienes nadie te lo va a quitar yo quería hacer una última pregunta yo sé que nos están empujando con el tiempo pero bueno hay ciertas herramientas que nosotros podemos considerar útiles para hacer efectiva la paternidad o la maternidad la crianza consciente no hemos hablado por ejemplo de que de que ayudar a que tus hijos tengan una conciencia acerca de la sustentabilidad también es parte de hacer crianza consciente ¿no? o sea digo cómo manejamos la basura en nuestra casa cómo manejamos los desechos cómo manejamos las relaciones entre las personas la relación con la naturaleza y definitivamente la respiración de la que tú nos puedes platicar un poco ¿no? o sea no sé si quieres agregar alguna otra herramienta o platicarnos tantito en súper breve luego te vamos a invitar 100% queda comprometida nuestra palabra a que hagamos un programa en especial acerca de cómo utilizar la respiración como herramienta dentro de de la Kabbalah ¿no? pero para que brevemente nos expliques cómo la respiración es una herramienta dentro de lo que es la Kabbalah va voy a sintetizar esa parte para que alguien se lleven todo lo positivo de la respiración hablamos de celos hablamos de juicio hablamos de cada emoción que tenemos negativa o positiva tiene un patrón de respiración la Kabbalah nos dice no platiques con alguien cuando estás enojado y tiene toda la razón porque en el cerebro se desconecta la parte pensante lógica y se conecta la parte reactiva en la parte reactiva o peleas o huyes o te bloqueas con la respiración podemos volver a conectar la parte lógica eso es eliminar los celos eliminar el enojo a través de una respiración en donde conecta ciertos músculos que el cerebro detecta que el cuerpo está relajado y podemos entonces entrar en una negociación en una plática llena de amor así de poderosa es la respiración en momentos de estrés en momentos de miedo en momentos de celo en momentos de juicio podemos poner una respiración que nos vuelve a equilibrar y entonces tenemos toda la conciencia correcta para proceder de una forma adecuada ¿tú considerarías que es como un puente hacia el 99%? totalmente la palabra respiración viene del griego respirar respirar es espíritu entonces tanto en la cabalá Neshama viene también de la palabra respirar de aire entonces hay una conexión completamente directa entre respirar y el espíritu se dice que es el alimento del espíritu y como tal entonces podemos alimentar al espíritu para crecer en nuestro nuestro 99% maravilloso A reserva de que pongamos tus datos aquí abajo de cada programa ¿nos puedes decir dónde te puede contactar la gente? porque sé que aparte de hacer estas meditaciones matutinas das unos cursos maravillosos con Ruth tu esposa ¿dónde te puede encontrar la gente que te escuchó el día de hoy? mis redes sociales son respirando felicidad en Instagram y en Facebook ahí directamente pueden ponerse en contacto conmigo y podemos platicar de respiración cabalá conciencia todo lo que gusten quieran y ahondar un poco más en todo lo que hace la respiración dentro del ser humano y en la y en la comunidad también padrísimo me encantó el programa muchísimas gracias por acompañarnos ya quedó plantada la semilla que vas a regresar con nosotros para platicar más de este tema de respiración nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital Facebook YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital Tuning Radio Radio 13 nos escuchaste por Spotify Amazon Music y Apple Podcast las redes sociales de Cabalatools son en Facebook estamos como Cabalatools en Instagram estamos como arroba Cabalatools muchísimas gracias Aaron por acompañarnos el día de hoy y tú que nos escuchaste mil 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 gracias si te gustó el programa por favor compártelo de alma alma gracias gracias gracias